El concejal de Obras del Ayuntamiento de Segorbe, Ángel Berga, dio a conocer que en tan solo unos días de haber comenzado la actual legislatura se ha resuelto el problema de presión que se venía produciendo en la pedanía de Peñalba, concretamente en el límite de la carretera Alginia hasta la calle Segorbe. Había una caída de presión en irregulares circunstancias y por lo tanto el suministro no era homogéneo y existían carencias para el uso de calentadores, lavadoras y lavavajillas. Ya en su día y con mucha previsión, desde esta concejalía se hizo una preinstalación, aprovechando las obras de la Diputación que hicieron en las aceras al acceso pedacional, al acceso a la pedanía de Peñalba, y se hizo la preinstalación de tubería de polietileno, con una inversión que hizo el Ayuntamiento entonces de 9.500 euros en tubería de polietileno de 90 de alta presión, para que cuando se hiciera el circuito cerrado y con una válvula de sostenibilidad, que entonces os carecíamos de dinero, que estábamos hablando de unas obras de unos tremideos accesorios, que es lo que hemos puesto ahora a través de la empresa que nos lleva a la gestión del agua, que es Faxa, nos ha hecho una válvula de retención para contener la caída de presión y homogeneizar, anillar el sistema de las dos paralelas que pusimos en la carretera, y lo que hemos hecho es regularizar la presión. Entonces hemos pasado de 1,3, 1,7 a monstruos de presión, a 3,6, a 3,7. De esta forma se ha conseguido una presión óptima sin bombas de inyección de presión, y se conseguirá un ahorro del 80% en energía eléctrica, según subrayó Verga. Porque al hacer el anillo este con este sistema de instalación, hemos regulado la presión, contenemos las caídas que habían abajo, y la presión la mandamos hacia arriba. Entonces en medio pueblo no hace falta que esté con bombas de presión como estaba antes. Por lo tanto, el ahorro en energía eléctrica ha sido muy importante. Este capítulo, como digo, lo llevábamos en el programa electoral, el regular y mejorar la presión de la pedanía de Peñalba. Por lo tanto, objetivo cumplido.